Música 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 I want to say hi to your friends y'all should have brought more men your buddies are about to join you you ¡Suscríbete al canal! Hey, we got a narco with a submachine gun. There, by the container. I should have brought more men. 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 Who else wants some? ¡Gracias! 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 ¡S应a! ¡Gracias! ¡Targe acquired! ¡A la posición! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.